Bueno, pero ahí sales enamoradísima de todos tus pretendientes y qué sé yo, pero en la vida real también te enamoras, te casas, 2001, formas una familia. ¿Cómo fue ese periodo para ti? ¿Cómo lo viviste? Lindo, súper lindo. Rico, la familia, sobre todo que yo como, mis papás siempre se separaron cuando yo era súper chica, como que tenía muchas ganas de tener familia. Sufriste harto con la separación de tu papá. Mira, independiente, o sea, cuando yo vi en Madrid, que me fui dos años, acuerda que me fui dos años a estudiar afuera, tenía ganas de volver y tener familia. Más que como que me imaginaba así viviendo sola en Europa, haciendo películas, como que a mí el tema de la familia era como una gran meta. Sufrí, sufrí harto, pero como todo ya, sabes que lo superé. O sea, ya llegué a un momento que en el fondo topáis fondo y ya no podés seguirte lamentando el pasado. Uno debe ser feliz, ¿sabes? Sí, uno debe trabajar en ser feliz. Sí, pero hubo momentos maravillosos, me imagino, cuando te embarazaste, cuando estabas esperando a tus hijos. A mi primer hijo, a Dominique, a mi amandita, que siempre supe que iba a ser niñita. Sí, siempre. Lo que quería es tener una niñita, sí. Sí. Y bueno, y a la Chloe, que fue como mi concho. Y tú trabajabas en esa época, tengo entendido, en un programa, bueno... Con la Chloe. ¿Con la Chloe? Con la Chloe. Sí, de farándula. Sí. De farándula. Y ahí como que te vino como también una sensación de decir, Dios mío. Sí, el ambiente, sí. Mira, lo pasé súper mal ahí trabajando. Mira, fue el único embarazo que yo trabajé en la tele embarazada. Yo con los dos mayores siempre como que me retiré a mi casa. No estaba en televisión. ¿Era feliz haciendo ese programa? Mira, era feliz en una época con un equipo, con Felipe Abello, con Ítalo, como con la Cristian Nanava, con cierto equipo. Sí. Después el equipo cambió, llegó otra gente que era como más malula y ahí sufrí. Bueno, yo siempre decía, no, yo no llego con pauta, yo no llevo noticias porque yo soy entretención, mi rol era entretención. Y cuando se ponía a hablar de gente, aunque no fuera mi amiga, oye, yo sé, supe esto. Me empezaba como a bajar a angustia. Y muchas veces pasó que yo tuve que llamar a amigas y decirles, es que ten cuidado porque va a pasar esto, llama arriba, no sé, pues haz algo, porque en el fondo no me lo podía quedar callada porque hay gente que quiero mucho con, ¿me entiendes? Claro. Entonces ya en ese ambiente empecé como a pasarlo mal y se me empezó a criticar que yo no llegaba con aportes, con pautas, con noticias del resto. Yo dije, yo nunca más vuelvo a estar en un panel de Faranto. O sea, hice una promesa conmigo misma. Tremendo. Y además que casualmente todo ese dinero que yo gané durante todos esos años me lo robaron. ¿Y qué pasa cuando...